Queridos hermanos y hermanas en el Señor, comienzo de una nueva semana y qué mejor que iniciarla en el nombre del Señor, con la gracia del Señor, con la ayuda del Señor. Hoy la liturgia de la Palabra vuelve a llenarnos de ánimo, de entusiasmo, de esperanza, en medio de tantas incertidumbres, en medio de tantos temores, inseguridades y en medio de tantos afanes. Cuando celebramos ayer la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, una devoción tan fuerte en la iglesia cristiana, entre nosotros los católicos, pues pensaba o pensábamos varias cosas. Se dice que la Virgen obró prodigios en lo alto del Monte Carmelo. María nos lleva al monte del cielo. Dejémonos tomar de las manos de María para poder llegar al cielo. Pero también ella es la patrona de los navegantes. Y acaso nuestra vida no es un navegar. Ella es la patrona de los que trabajan en el medio, en el gremio de los transportadores. Pero nuestra vida es un remar, nuestra vida es un caminar. Nosotros llevamos en los remos, llevamos el timón de la nave, de la embarcación de la vida. Y en medio de mares turbulentos, de aguas a veces, de mares encrespados, noches muy oscuras y tenebrosas, miedos, temores, se hace necesario aferrarnos más a ese timón. Porque si no nos aferramos al timón, nos perdemos. Nos podemos volcar, podemos naufragar. Señor, ¿cuántas veces hemos estado a punto de naufragar? ¿Por qué no pedirle a María en esa bella imagen de Nuestra Señora del Carmen, protectora de los navegantes, que nos ayude a remar cada vez con más fuerza, con más confianza, con más fe y con más esperanza? Y cuando hablamos de navegar, hoy día con la tecnología, pues se habla de navegar en las redes. ¿Qué está haciendo? Navegando en las redes. Ese es entrar en las redes sociales, ir, venir, investigar, estudiar, hablar, negociar. El gran peligro es no saber navegar, ¿verdad? Ese es el gran peligro. Y eso nos está sucediendo hoy. Cuando en este mes estamos orando en la parroquia por los jóvenes. Los jóvenes que abusan de las redes sociales. Los jóvenes que no saben hacer uso, muchos de ellos, de las redes sociales. Bueno, también los adultos. ¿Cómo se ha metido en las redes sociales, en la vida de la familia, en la vida del hogar, en las relaciones de los esposos, de los hijos con los padres, de los padres con los hijos? Una cosa asfixiante, terrible. En estos días se hacía una encuesta en un programa de televisión. ¿Cuántas horas dedica usted a las redes sociales en la semana? Es una pregunta que podríamos hacernos. Además de que nos enfermamos, ¿no? Porque con esta posición, ¿qué les ves tan raro? ¿Y por qué este dolor? Pues mira a ver cómo está haciendo uso de su teléfono celular. Tan raro este dolor. Fijémonos, queridos hermanos. ¿Qué tiempo le estoy quitando a Dios? ¿Qué tiempo le estoy quitando a mi familia? ¿Qué tiempo me estoy quitando a mí mismo por andar, por andar enredado, enredado, enredado en las redes, las redes que nos enredan? Digámoslo de esa forma. ¿Y qué tiene que ver eso con la palabra de Dios hoy? Tiene que ver mucho, porque hoy el Señor llega a la casa de Betania. La escena es bellísima. Se va donde sus grandes amigos, son las hermanas de Lázaro. Lázaro no aparece hoy en la escena. Aparece en Marta y María. Y María se va de visita, como se visitan los buenos amigos. Jesús era una persona de buenos amigos, buenas amistades. Así que nos hacen bien las buenas amistades, las buenas relaciones con los demás, relaciones sanas. Y eso también debemos pedirlo hoy por los jóvenes. Que los jóvenes sepan tener relaciones de amistad sanas. Que les haga bien, que les haga bien. Y va a la casa de Betania el Señor y es acogido por estas dos mujeres, felices de acoger al Señor. Y Marta empieza a atender. Ambas toman posiciones distintas, pero que son buenas. Marta, afanada. Iba, venía, entraba, salía. Le ofrecía a una cosa, a la otra, me imagino, inquieta. Hasta que le entraron los nervios. ¿Cómo estaría de atareada? Pero por ella misma. A veces nosotros nos atariamos por nosotros mismos. Porque nos hace falta sentarnos, tomar respiro, pensar, organizar las cosas, pedirle al Señor. A veces somos muy apresurados, acelerados, de decisiones rápidas. Y es ahí cuando viene el cansancio, la fatiga, el estrés, la ansiedad, la depresión. En cambio María se sentó a los pies del Maestro, relajada. Claro, cuando una visita llega, a la visita se le atiende de dos formas. Con las atenciones materiales, normales. Que se sienta cómoda en la casa. Pero a la visita también se le escucha. Hay que sacar tiempo para saber escuchar. Y aquí también tenemos otra lección para los jóvenes. Jóvenes, aprendan a escuchar. Jóvenes, aprendan a escuchar la voz de Dios, la voz de sus padres, la voz de los mayores. Aprender a escuchar. Y esto claro que para todos. Lo enfoco en los jóvenes porque es la intención de este mes de julio en nuestra parroquia. Pero todos tenemos que aprender a escuchar. Y al primero que tenemos que saber escuchar es a quién. A Dios, la voz del Señor. María se sienta a los pies y llega un momento en el que Marta no aguanta. Señor, dile a mi hermana que me dé una mano. Yo ya estoy rendida. Ay, y le responde el Señor. Ay, Martica, Martica. Andas inquieta. Estás nerviosa. María ha escogido una parte, la mejor. Y no se le quitará. Lección. Mucho cuidado con los afanes de la vida. Mucho cuidado con quedarnos en el agobio de las cosas que son importantes, que son necesarias, que hay que hacerlas, que son buenas, pero que nos hacen olvidar lo que es fundamental, lo que tiene que ser primero. Hoy estamos en Betania. Esta es Betania. Y estamos tomando la actitud de quién? De María. A los pies del Maestro. Venimos a escuchar su palabra. Venimos a tomar fuerzas. Venimos a recibir al Señor. Nos encontramos como hermanos. Este es el encuentro íntimo con el Maestro. Tomando la actitud de María. A los pies de Jesús. Escuchándole. Y hoy el Salmo responsorial nos cuestiona tremendamente. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Vea qué importante es saber escuchar al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede salvarse? Señor, ¿quién puede llegar a tu casa? Señor, ¿quién puede llegar al cielo? Vuelvan a leer el Salmo 14. Y responde. El que procede honradamente. La honradez. Tenemos que ser honrados. Honestos. El que practica la justicia. Tenemos que ser justos. El que tiene intenciones leales. El hombre y la mujer de buenas intenciones. Que no es de doblez. Que no es de mentira. Que no es de engaño. El que no calumnia con su lengua. El que no calumnia con su lengua. Es muy clara las palabras del salmista, ¿verdad? Inspirados por el Señor. Salmo 14. Y continúo. El que no hace mal a su prójimo. El que no difama al vecino. El que considera despreciable al impío. Es decir, el que dice con el impío, nada. Con el que me hace daño, nada. Con el que me lleva a hacer el mal, a metros. El que honra a los que temen al Señor. El que no presta dinero, a usura. El que no roba, el que no le quita al otro. Ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Pidámosle al Señor que no le fallemos. Vea qué importante es escuchar la palabra del Señor. Señor, ¿qué estamos haciendo? Que de pronto no está bien. Somos de los que calumniamos. Somos de los que no tenemos intenciones leales. Hemos hecho mal al prójimo. Hemos difamado. Hemos despreciado al hermano. Hemos prestado dinero a usura. Hemos practicado la justicia. Hemos sido honestos. Sigamos escuchando atentamente la palabra del Señor, queridos hermanos. Esa es la actitud de María. Que todos debemos tener. Sin olvidar los afanes de la vida, ¿verdad? Porque todos tenemos afanes. Queridos hermanos, todos tenemos afanes. Unos más, otros menos. ¿Cómo les ha ido en la casa? Esta semana de vacaciones con sus hijos. Ellos sí que agobian, ¿verdad? Y fatigan. Ya llegan los maestros de nuevo a sus aulas de clase. Otra vez también con esa obligación tan grande. Pero tenemos que remar. Tenemos que continuar. Si nos llega la enfermedad, también tenemos que abrazarla con mucha fortaleza. Con mucha paciencia. Cuidémonos mucho, ¿verdad? Tuve durante 12 días un cuadro gripal terrible. Y todos estamos expuestos a esto. Es una pandemia que no termina. Cuidémonos mucho, cuidémonos nuestra salud. Cuidémonos los pequeños. Y no nos indispongamos cuando nos pidan que tenemos que cuidarnos. Por encima de todo está la salud. ¿Cómo se agobia uno cuando no se siente bien de salud, verdad? Entonces, queridos hermanos, que Dios nos dé salud del cuerpo y del alma. Que estemos atentos a la escucha de su palabra. Que sepamos acogerlo de todo corazón. Y que podamos vivir esa plenitud en el amor como lo quiere Él. Vamos ahora a acompañar a Juan Pablo y a Durley Patricia en la renovación de sus compromisos matrimoniales. Hoy que llegan a sus 11 años de amor en Cristo Jesús. Viene como pajecita a su pequeña. Muy bien vestida, viene. Muy bien.